¡Suscríbete! 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 Pero miñiqui, te pone kinky, you put it in places that I will never think it try. Ella se bebe dos botellas de vino, para que se vea más fina y sea bueno pa' los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos, para ella se le vino. Ella se vino. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi. Yo, yo, yo me parezca, si yo, 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 yo me parezca, si. Ella se ponga en sin antes, no me importa si te es crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me parezca, si yo, 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 yo me parezca, si. No me importa si es casada, no la quiero vintanarme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me parezca, si. Yo, 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 yo me parezca, si. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. La fantástica, el marito. Le voy a hacer listo y la víncula, sensato pa' que la colocan. uh! Yuli, la mesa, está servida, la sopa, está caliente, Eni, paso, la enamorca. Los aleatures del sonido. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Ella se ve todo, de todo, de todo, de todo. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Oma de Garcia